No les voy a fallar, vamos a estar. Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, hizo presencia el día de ayer, 21 de julio, en el Parque del Plan Libertador en Rosarito para dar una asamblea informativa. Con las frases se ve, se siente, Adán está presente y en la encuesta la respuesta es Adán. Docenas de simpatizantes lo esperaron por más de dos horas. El exsecretario de Gobernación fue recibido alrededor de las 13.30 horas de día, con carteles, gritos de apoyo, banderas y tambores. El discurso dado por Adán fue recibido de gran manera por parte de sus simpatizantes. Fue en punto de las 15 horas del día que Augusto dio por terminada la asamblea. ¡Que viva Rosarito! ¡Que viva Baja California! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Gracias por ver el video.